¡Hola gente! Bienvenidos a un episodio más en el canal. ¿Cómo la están pasando? De verdad que hay demasiadas cosas locas hoy en día. Dígame que no en los comentarios. Dígame que no el Seraph cuando está jugando. Tanta velocidad que produce lag. Bueno, es lo que yo siento. Cuando lo utilizo y cuando los enemigos lo utilizan, ¿sí? Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en esta bestia. Ya había hecho un video del Revenant, pero la verdad es que me he quedado sorprendido de todas las habilidades que le pude colocar enfocado en tanque. ¿Sí? Fíjense, están abajo. Experto en defensa. Aumenta los puntos de defensa mientras su habilidad está activa. Es decir, cuando utilizo la habilidad me da 20 puntos de defensa. La otra que se llama Guerrero Terco me va a dar 40 puntos de defensa cuando tenga poca durabilidad, que es bastante. Mi pregunta es acerca de esta habilidad, que si pierdo vida y luego la recupero, como lo suele hacer con los chips y todo esto, esos puntos se quedan allí. Cosa interesante de pensar, ¿sí? Adepto a la personalización. Le vamos a quitar durabilidad a los escudos físicos que nos sirven y le vamos a colocar más durabilidad, 18.75. Y bueno, estas que están aquí, experto en blindaje, tipo duro, piloto cauteloso, también está enfocado a la durabilidad, pero no son nuevas. Yo se las he colocado antes, ¿sí? No sé si esta de piloto cauteloso se la podíamos colocar, pero a otros robots sí. Ok. Lo voy a utilizar de esta forma. No le voy a colocar el módulo nuevo, amplificador nuclear, no, mentira, ¿cómo se llama? Amplificador inmune, porque de verdad que creo que está buggeado. Y bueno, nadie lo tiene, así que no nos vamos a dar mala vida, ¿sí? Recuerda que el piloto este me va a permitir activar módulo activo de sanación más veloz, ¿sí? Cada 8 segundos más o menos. Ok. Me voy para dominio o para ofensiva de balizas. Yo le voy a ser sincero. Esto de ofensiva de balizas es injugable, no es divertido. Y a mí, en lo personal, me gusta divertirme, ¿sí? No es que salga ahorita la gente más fuerte, no, no. Hay que quitarse eso de la mente, ¿sí? Ahorita sale la gente que necesita tres serras para ganar. Yo utilizo dos en mi cuenta, me veo obligado, porque ¿quién compite con esa velocidad? Joder. Estoy tomando un tecito de durazno para activar. Pues no consigo batalla, al parecer no hay gente en dominio. ¿El juego se está quedando sin personas? Posiblemente. Posiblemente. Nos estamos quedando sin jugadores. Posiblemente. Joder. Qué cagada. Disculpen. Qué cagada de eh... Ok. Para que esto se vuelva más loco, ¿sí? Voy a utilizar el without, porque muchos de ustedes me dicen que les gusta este drone, ¿sí? Así que esto es cuestión de probar. Estoy jugando con el celular, por cierto. Y bueno, el próximo video lo voy a hacer enfocado a el Revenant tradicionalista, que también me han dicho por allí. Gente, pero bueno. Estoy pasando por una etapa donde el juego me está aburriendo un poco. Con todos esos cambios locos que hace, ¿sí? Vamos a ver si le puedo dar a este man. No voy a hacer que... A ver... Siento que no le estoy dando nada. Ok. Por alguna razón sentía que no le estaba dando nada. ¿Y este tipo qué está haciendo? Loco, cómo le bajó la vida a ese man. El de las avalanchas, ¿sí o no? Uy, sí, loco. Está loco ese de las avalanchas. Está loco. Está loco. Está loco. Ok. Aquí hay puras pelotas. Bueno. ¿Qué hay por aquí? Déjenme ver. Sentí que estas... Sentí que estas bichas no estaban haciendo daño, ¿sí? Pero bueno. Vamos a ver si no... Si le pude bloquear... Bueno, le pude bloquear la habilidad creo que unos instantes nada más. Ok. Vamos a ver si le puedo bloquear la habilidad de este man. Esto es dominio, ¿no? Ojo, es dominio. Se me olvidó. Yo me estaba lanzando agresivamente para tratar de recuperar la baliza, pero bueno. Está bien, es dominio. Vamos a enfocarnos en lo mucho que aguanta. En lo mucho que aguanta el robot, ¿sí? Ok. Este me va a mover como si me importara. Nunca se va a dejar de bolita, pero como tengo puntos de defensa en esta habilidad. Ok. Déjame ver si puedo meterme lo suficiente para matarlo. Ok. Bueno. Este man se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir y se va a ir y se va a quedar allá. Bueno. No pasa nada. Este no es el mejor mapa para Revenant, las cosas como son, ¿sí? Ok. También estoy probando estas armas, las cosas como son. Estas armas las estamos regalando, pero la versión pesada, ¿sí? Si quieres participar en ese sorteo, se llama talón. Simplemente tienes que dejar tu ID y tu plataforma, ¿sí? Todo este mes, todo este mes estamos haciendo ese giveaway para que puedas allí participar, ¿sí? Ok. Vamos a ver si podemos fastidiar a la gente aquí. Con tal que no haya un tapas a escudos porque no me puse, no me puse, realmente no me puse las están, ¿sí? Ah, y su mácula. Joder. ¿Ese tenía tapas a escudos? Me imagino, ¿no? Ojo, me imagino. Bueno, por el tema de las balizas, me va a tocar que ir a apoyar acá. De verdad que está como loco este tema de las balizas, mi gente. ¿Esto qué es? Esto es dominio, así que no importa si uno recupera las balizas rápido, realmente. Lo importante es que no te maten todos los robots en el intento, ¿sí? A ver. Bueno. Yo ya sé que no me puede hacer respawn. Este está molesto conmigo. No me interesa. Bueno, ya. Fíjense lo que cambia este pájaro. Mira, mira, mira. El de allá me quiere matar con comprescudo, ¿no? Ojo que tenga comprescudo. Ok. Ok. Yo no soy vengativo, pero bueno, cuando me toca ser vengativo, lo soy. Este tipo me partió con esas armas otra vez. Esas armas están cegando brutalmente, gente. Están cegando brutalmente otra vez. Déjame ver si puedo partir a este tífon antes que me parta a mí. Bueno, listo, partimos. Bueno, ahí salimos nosotros con ayuda. Y no estuvo mal. No estuvo mal. Y joder. Creo que me va a tocar salir con el titán, ¿sí? Voy a tratar de sacrificar un poco el titán. Ver si puedo hacer algo allá. Y luego... Este mapa lo odio. A los que no saben, si alguna vez les pregunto ¿Qué mapa odio pinceladas? Sería este, ¿sí? Este mapa está mal en todos los sentidos. Todos los sentidos está mal. Todos los sentidos está mal el mapa, pero bueno. No te vayas. No me jodas la vida, loco. Vean, vean. Siguen cegando muchísimo estas armas, gente. Siguen cegando muchísimo. Le voy a dar así porque tienen escudos ahí. Y bueno. Voy a ir para acá. A ver si puedo matar a los que ciegan porque si no, los otros robos me lo van a cegar, ¿sí? Ok. Aquí me puedo recuperar la vida. Y puedo ir para acá. Ok. Voy a meterme el Face Shift aquí. Bueno, ya eliminé a los que ciegan, por así decirlo. Ahora si vengan todos a mí mientras me matan, ya no puedo hacer nada. Listo. Pero eliminamos a todos los que cegaban. Bueno, vamos a ver si podemos ahora ir por las balizas porque este man está fuerte, fuerte creo. S.F. Salvatorio. Bueno, no sé. Pensé que me iba a atacar a mí. Pero no. A ver si lo puedo matar. Pero está matando a mi amigo, ¿sí? Lo bueno de Dominion es eso, ¿sí? Puedo jugar con robots débiles que no van a hacer respawn los enemigos. Me pasé de lanza con ese titán, ¿no? Prácticamente. Todos estaban ahí campeando de lo más bello. Y Pinceladas los mandó para el lobby a todos esos titanes. Bueno, ahora tenemos un aliado titán acá que se va a encargar de joder es la vida. No me quejo. Bueno, allá va alguien ya. Así que no hay... No hay problema, ¿sí? Yo creo que no hay problema aquí. Voy a tratar de ir hacia la baliza de ellos y robarme la última baliza. Bueno, no, hasta lo mataron ya. Uff, pensé que podían saltar, gente. Pues no pude. Coño, este man... Este pajaraco está bien. O sea, está bien lo que hizo. Está bien. Pero me jodió la estrategia, ¿sí? Joder, quedamos tres nada más. Cuatro, cuatro, cuatro. Mentira, cuatro. Nos robaron la baliza de la casa. Bueno, este man se va a ir. Posiblemente no va a poder tumbar esos escudos. Pero va a llegar mi amigo acá. Estoy tratando de tumbar los escudos, pero no puedo, gente. Ok. Ok. Uff, aquí se puso Face Chief para perder la baliza. Uff, loco. Ahí lo pudimos hacer frente, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué mis aliados perdieron la casa? Déjame decir, puedo recuperar la casa rápido. Como que hay alguien aquí atrás. Ok. Ya la pusimos blanca, aunque sea. Y este man Perdió bastante el robot. Porque Vino con la velocidad. Pero no vino... Es cuando el friendly está más débil, ¿sí? Ok, aquí me la voy a pegar. Porque aumentó el daño, ¿sí? Pero nos volvieron a quitar todas las balizas otra vez. Bueno, no se puede hacer nada. Creo que mi equipo está... Un poco débil, ¿sí? Ya no... Quedan 30 segundos, no me da chance de recuperar otra baliza. Tendría que recuperar, no sé, tres balizas, quizás. Para ganar, creo que tendría que recuperar tres balizas, ¿sí? No pudimos. ¡Joder! Estuvo buena, estuvo buena esta batalla, ¿sí? No, no es mi mapa. No es mi mapa. No es mi mapa. De verdad que no es mi mapa. Pero... Estuvo buena. Estuvo... Estuvo interesante. Ocho millones ahí. Estuvo interesante. Pero mira este. Se hizo dos... Doscientos mil de año. Tener la meta y no hacer eso es como... No sé qué decir. ¿Qué piensan ustedes de los jugadores que están ahí y no hacen daño? Ya que... Ya que... Ya que no... No los termino de entender, ¿sí? Vamos a ver si me sale una batalla o así en un mapa pequeño, ¿sí? Si me sale el mismo mapa, me salgo. Porque en ese mapa Revenant le van a disparar todo el mundo, ¿sí? Y yo soy de... De los que van de cuerpo a cuerpo. Vamos a ver qué pasa. Joder. No hay jugadores. Yo siento que cuando no hay jugadores sale mucho ese mapa Springfield. No sé por qué el juego lo hace, pero en la noche casi nunca me sale Springfield. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Estoy jugando el mediodía de Venezuela. Un mapa pequeño. Interesante. Ok. Este Drone Whiteout, en lo personal, no me terminó de convencer, ¿sí? Ojo con eso. Lo voy a probar con Nebula ahora. Y voy a tratar de ir por enemigos así tipo este que va a venir... Ah, no. Pensé que iba a venir por la baliza. A ver... Ok. A ver... Si me le pego y le puedo bajar la vida bien. Lo malo... Lo malo de las Sónicas y este robot... Es ese movimiento, ¿sí ven? Ahí pierdo muchísimo, pierdo muchísimo. Y como estos tienen velocidad insana... Piego muchísimo la puntería, ¿sí? Bueno, hay que recordar que esto es dominio. Pinceladas, es dominio, por favor. Este vino con qué? Con un pájaro. Va a caer por allá, lejos, ¿no? Yo sabía. Estos manes... Estos manes ahora con esos pájaros son... Mira, y no le pego. No le... No, no le llego. Estoy a 190, ojo. Estoy a 190 y no le llego. Porque el juego es así. Bueno, ya este man va a salir volando. Me imagino que se va a ir para otra punta del mapa. Bueno. Yo voy a tratar de esperar que alguien caiga aquí cerca para ayudarle. Quizás a este. Quizás a este. No, creo que a los campers, ¿sí? Ok. Lo bueno... Lo bueno de esto... Es que tengo... A Trixie Hope. Y puedo gastar muchísimas veces. Ahí se puso otro escudo ese man. No me jodas la vida, loco. Ni me vio, ni me vio. Ni supo que estoy aquí. Pero medio le bajé la vida. Porque tiene dos escudos a Eji, ¿sí? ¿Este man quién es? Loco. Me bajó muchísimo la vida. Vamos a ver si podemos matar ese. Yo no sé quién me bajó la vida así de repente. Pero bueno. Digamos que fue daño y no... Más nada, ¿sí? Ok, bueno. Estuvo bueno, estuvo... Estuvo bueno. Este Revenant me parece que con tantas habilidades no aguanta como el normal. O sea, hablo yo del normal, el que yo siempre suelo usar sin todas estas habilidades. No sé, pero algo me dice, ¿sí? No sé si todas las habilidades en verdad están activas. ¿Qué me está haciendo daño, gente? ¿Quién me está haciendo daño? La habilidad que hacerle daño al titán jamás me ha hecho tanto daño. Bueno. Sentí un daño insano, pero bueno. Digamos que es lo que... Ok. Ah, bueno. Aquí está la baliza, lo siento. Ahí me pasé de manco yo. No vi la baliza de nosotros en color opuesto. Estas armas están muy buenas. Hay que decir la verdad porque son de 350 metros. Y me parece bastante interesante las armas, ¿sí? Mira el lag que yo les digo. Ese es el lag al que me enfrento yo todos los días. Y me imagino que ustedes también. Ok. Vamos a decir, doy soporte por acá. Porque si me voy por allá... Capaz me hacen daño, ¿sí? Mucho daño y me matan. ¿Sí? Porque es un titán de este... Con las armas que ciegan, que ahora vuelven a cegar brutalmente. Que es pastilloso. O sea, esta combinación es muy pastillosa, ¿sí? Mira ahí viene un titán, viene un titán. Me va a matar titán. Sí que sí. Me estaba pescando dejar cegato ese titán. No pude hacer nada. A ver. Vamos a ver si... Podemos... Ayudar a alguien pero que esté por allá peleando de verdad. No vamos a joder. Vamos aquí atrás. Vamos a ver si le tumbo el escudo y mis amigos se... Se animan a venir a pastillas de la vida, ¿sí? Joder. Mis amigos se animaron pero a seguir atrás. Necesitamos apoyo, gente. Necesitamos apoyo. Necesitamos eliminar a este man como sea. Ok, listo. Me mandó palabra. Bueno, pensando en el Revenant, yo de verdad les digo que no vale la pena, ojo. No vale la pena activar todas esas habilidades. Creo que las normales tipo duro y esas, sí sirven, gente. Y ya las otras creo que no sirven. O no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Siento yo que no aguanta lo mismo, ¿sí? Porque estoy con Trixie Hope. Trixie Hope aguanto muchísimo, muchísimo más. Normalmente, ¿sí? De nada vale ir por otro lado. Listo. Aquí estoy yo, papá. Ven, ven para si te puedo matar. Ah, no. Estaba como en color rojo, me parece. Ok. Aquí hay alguien haciéndome daño. No me jodan aviones. Ok, aquí atrás hay un... Un bicho de estos, un Behemoth con Dekai. Que se quede atrás campeando. No pasa nada. Listo. El impacto de los Seraph no es igual aquí que en... Ofensivas. Sí, aquí se puede jugar todavía un poco más. Joder. Es más, creo que puedo hacer muchísimas balizas acá, ¿no? Ojo. Y este man... ¿Por qué sea que me quiere matar? Yo le fuese disparado al Titán, ¿no? Pero bueno. Ya que me quiere matar. Yo sí no ando con cuentos chinos. Y me le acerco. Bueno. Estuvo interesante, gente. Ahora, yo les voy a ser sincero. Me gasté en cada habilidad como 5.000 de AU. Sí. 1.500 cambiándola. Ejemplo. 1.500 cambiándola. Y aparte la volví a subir de nivel otra vez. Que fueron 500. Creo que son como 3.000. Creo que son como 5.000, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Y me parece que no vale la pena. O sea, tantas habilidades. Y el revenant un poco más lento, ¿sí? No le coloco velocidad. No vale la pena, en verdad, tener un revenant así. No veo como que valga la pena la inversión de AU. Hay que tener mucho cuidado con esto de las habilidades. Porque puede ser que te funcione contra gente de cierto nivel. Pero sí siento que no me funciona acá. Que es jugadores normales. Ahí le mostré un hangar. No tiene 50 ceras. Creo que no va a funcionar, ¿sí? Yo me quedaría de verdad con estas dos. Experto en blindaje y tipo duro. Creo que esas son las que yo suelo utilizar siempre. Y ya todas las de aquí abajo. Quizás me quede con este de Guerrero Terco. Que se la puse al... Al... Al Fenrir yo. Pero ya lo demás, creo que no. Creo que no le veo como que mucha utilidad, ¿sí? Pero bueno, vamos a lanzarnos una batalla final. A ver si... Si siento que aguante muchísimo, ¿sí? Ojo. Hasta el momento aguanta más. Aguanta mucho más el Fenrir. ¿Sí? El Fenrir está aguantando muchísimo más. Siento que está muy bueno con las armas nuevas. Vamos a ver si consigo batalla. Joder. Por aquí está una gata aquí que me está... Cajuñando la pierna, loco. No conseguimos batalla, gente. Los jugadores se van. Se van de campeón. ¿Quién quiere jugar con esa velocidad insana del Seraph? Es que hay unos... Les comento, ustedes no ven, pero... Acá hay unos pajaritos. Ahí la ventana y las gatas se vuelven locas. Ok, vámonos por última vez. Ahora, ya probé un Nebula. Probé un White Out. ¿Sí? Voy a probar al Big. Yo suelo usar las sónicas con el Big. Para ser sincero, ¿sí? Ah, y salió un Clan. Esto es lo más probable que perdamos. ¿Sí? Porque estos manes si tienen Full Seraph. Eso es lo que les digo. La velocidad que tiene el Seraph tan lento... De verdad que no lo veo competitivo, ¿sí? Pero bueno. Digamos que... Es lo que hay. Joder. No, ya se van para la baliza de la casa. Yo me fuese quedado en la casa entonces esperando. Si me iban a robar la baliza, me fuese quedado en la casa esperando. Bueno. Esto yo les dije desde el principio que íbamos a perder. Porque... Ya sé que... La gente se suele ir. O no saca más robots. Es lo que suelen hacer... Los aliados, ¿sí? Déjenme ver si puedo aunque sea matar a este tipo. Aunque aquí hay alguien atrás mío pegándome, ¿sí? Pero esto sirve. Esto sirve para que ustedes se den cuenta si funciona o no funciona, ¿sí? Vamos a joder. Bueno. Esperemos la habilidad otra vez para tener puntos de defensa, ¿sí? Fíjense, fíjense que no es mentira. Siento que no vale la pena el gasto de la U. Por este desempeño, ¿sí? El otro revenal que probé yo. Me parece que aguanta mucho más. Pero bueno, son cuestiones... Que ustedes tienen que probar. Pero acá como estoy yo pinceladas, pues se las pruebo para que ustedes vean. Bueno, mi equipo está jugando bien, eh. Ojo, que estoy sorprendido. Pero no sé si irme de aquí o... Lanzarme... Pues allá no. Con un escudo a eje no me va a lanzar. Joder. Lo bueno de esto es que literal... ¿Cómo viene para acá? Bueno, no sé cómo me vine realmente. No sé cómo me vine, pero bueno. La cuestión es que le damos a este man, a ver... Si podemos hacerle algo. Cayó cerca, cayó cerca y creo que lo podemos matar. Así que sí. Yo pensaba que era un clan un poco más fuerte. No hemos ganado, ojo. Pero pensé que era un poco más fuerte. Como comenzaba un full setup. Ok. Ok. Voy a esperar que venga lo suficiente. Activo la habilidad para tener puntos de defensa. Y... Veníme para acá, sí. Ok. Joder. Esto es lo malo de las Sonicas. El apuntado... Tan... Tan extraño. O sea... No le das nunca. Joder. Esto es lo malo de las Sonicas. Lax. Bueno. En esta batalla me pareció que aguanto un poco más este Revenant. Ojo. Me pareció que aguanto un poco más. No sé si son cosas mías. Déjamelo comentar tu opinión. Cómo deja ese Revenant con sólo habilidades de defensa. Literal son sólo habilidades de defensa. Ok. Yo creo que todos están acá. Y aquí hay un aliado. Vamos a tratar de... De ayudarlo. Perfecto. Ahí ayudamos al compita, sí. Y... Yo creo que me voy a ir por uno de esos teletransportes. O aquí viene alguien, sí. Aquí viene alguien. Ok. No sé qué es. De verdad que no puedo ver qué es. No sé si es un Tiffon o otro bicho como este. Algo me dice que es este bicho porque veo que... Ok. Aquí lo más probable es que me partan. Sí. Ahí hay dos Titanes. Pero voy a retroceder un poco. Y hacerle focus más que todo a este, sí. Este creo que es el que está más fuerte hoy en la meta. Ok. Ok. Aquí se lanzó uno. Está bien. No he soltado la cabeza, gente. Porque me parece que ahora así funciona mejor. Con la cabeza normal, sí. Ok. Aquí se vino alguien. No importa. No importa. No importa que me mate. Quiero matar al Titan. Oh, Dios. Vamos a ver si le bajamos la stand. Que aguanto. Creo que sí vamos a aguantar. Creo que sí vamos a aguantar. Ok. Y acá le lanzo el hijo. Ahí me mató. No estuvo mal. No estuvo mal. Vamos a tratar de ir por velocidad. A ver si podemos hacerle frente. Ah, ya lo mataron. No. Está aquí escondido. Joder. Joder. Cómo se revivió todo. Jajaja. Vamos a ver. Para acá. Para allá. Bueno. Vale para tu casa, hermano. Ok. Vamos a tratar de dar apoyo. Pero aquí hay demasiados enemigos. ¿Sí? Esto es un Hawk. Esto es una pelota. Y esto es un Titan que está casi que muerto. ¿Sí? Voy a tratar de hacerle focus al Titan. Porque tengo Sonicas. Y no va a poder recuperar mucha vida. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Ahí pudimos. Ahí pudimos. Recuperar. Voy a darle escudos a mis aliados. Y me voy a lanzar para el final. Más bien estoy sorprendido. Yo creo que alguien de mi equipo se fue. Pero mis aliados están muy buenos. Ok. Ya me decía. Aguanto la pelota aquí. Si este man se teletransporta. ¿Qué va a hacer? Chaca para acá. Chaca para acá. No. No pude hacer más nada gente. Por. Temas de. De que ese robot no es tan fuerte. Eso es lo malo de dominio. Que es un lado negativo. Pero bueno. Pues quiero lidiar con esto que con. Con los Zera. Que son las pelotas tontas estas. Pero no me puedo quedar aquí pegado. Porque si no vamos a perderse. Ya me voy a decir. Le puedo dar soporte aquí a mi amigo. Ok. Aquí voy a volar yo. Y voy a tratar de. De. De que no maten al chamo este. Uy joder. Nos jugaron la baliza. No. Dios mío. Yo volé. Porque pensé que le pude dar soporte. Pero no. No le pude dar soporte. Y perdimos. Ya no. Ya creo que vamos a perder. Creo que vamos a perder. Jugamos bien. Yo creo que vamos a perderse. No pude hacer nada ahí. No pude hacer nada ahí. Eran demasiado. Vamos a ver si puedo matar esa pelota. Ah bueno. Ya mataron. Joder. De repente. Mis aliados agarraron todas las balizas otra vez. Que es esto. Un titán. Un titán. Déjame ver si es un titán. Para ayudar. Ah y si es un titán. Era titán. Ahí ayudamos al equipo. Perfecto. Déjame ayudar a mi amigo acá. Déjame ver si puedo. Mandarle el escudo. Para recuperar vida. Mira como aguanta este Revenant. Dígame si no aguanta más que el mío. Veo que aguanta mil veces más. Que el mío. No he gustado las habilidades gente. Porque quiero matar a este Revenant. Listo. A ver. Listo. Ahí pudimos matar a este. Y ahora este va a utilizar la habilidad. Listo. Vamos a decirle. Utilizo yo la habilidad. Listo. Ahí utilizo la habilidad. Quiero ver si no viene ningún titán ahí. No. Eso no es un titán. Joder. Marico. ¿Cómo se esconde loco? No. No puedo estar así. ¿Tiene un aliado ahí? Si. Va a tratar de ir para. A la otra baliza. O al menos. Lo va a hacer. ¿Qué es eso? Se fue. Se fue. Se fue. Se me se fue. ¿No se fue? No me jodas loco. Oh. Me he ofrecido para la otra baliza. O al menos. Se fue. Déjame decir. Puedo todavía ir. Venga esta batalla estuvo. Como que muy buena. Uff. 16 segundos. 16 segundos. Y. Se acaba la partida. Jugamos bien. Ojo. Jugamos muy bien. Pero. Ya no puedo hacer más nada. ¿Si? Jugamos bien. Jugamos bien. Jugamos muy bien. Yo creo que jugué mal. Yo más bien. Eh. Probando las cosas. O sea. No presioné bien. Por así decirlo. Ahora. Este Revenant. Aquí aguanto un poco más. Un poco más. Pero yo sigo insistiendo. Que. No. No es lo. O sea. No vale la pena. Invertir tanto aún. En un Revenant. Full. Full. Eh. Habilidades de. De tanque. A ver los enemigos. Los enemigos. Los enemigos. Estaban chetados. Ojo. Las cosas como son. Mi equipo jugó muy bien. Me salió. Un equipo muy bueno. Yo también jugué bien. Pero sentí que fuese presionado más. Si. Sentí que fuese presionado más. Y bueno. No. No tengo un hangar. Sino con un solo pájaro. Y me lo mataron de una vez. Eh. Mis aliados. Del clan CTM. Jugaban súper bien. Acá el clan. Ese. Excite. Creo que se dice. Jugó súper bien. También. Joder. Todo el mundo se hizo bastante daño. Si. Creo que con esto. Yo voy a determinar. Que no vale la pena. Tener un Revenant. Con tantas habilidades. De defensa. Si. O. De durabilidad. De verdad. Que no vale la pena. Porque es un gasto. Un gasto considerable. Bueno gente. Nos vemos en un próximo episodio. Y. No se les olvide. Participar. En el sorteo. Todos los días. Que haga video. Puedes participar. Porque me voy a meter. En todos los videos. Y voy a escoger gente. Para que haya más chances. Porque a veces. En un video. Hay demasiados comentarios. Repetidos. Y no me dan chance. De escoger bien a la gente. Se les quiere. Pase amor. Para todo el mundo. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye.